hoy vamos a hablar de las corporaciones aquí les vamos a explicar la entidad corporativa una entidad separada de sus miembros que desea hasta el final del vídeo y participe y gane el libro de cómo iniciar un negocio en eeuu no olvide darle un me gusta al vídeo y compartir además de suscribirse para que pueda ganar este libro aquí comenzamos una corporación en términos generales es una entidad comercial legal totalmente independiente que se crea para operar un negocio con fines de lucro a diferencia de las otras estructuras comerciales que hemos estudiado anteriormente en una corporación existe una separación fundamental entre la entidad en sí y las personas que la crearon o que están a cargo de las operaciones de ésta con lo cual se logra evitar la responsabilidad personal de los creadores o de los que están a cargo de la corporación debido a que una corporación es una entidad legal totalmente independiente de sus dueños tiene una estructura más compleja y costosa ya que está sujeta a las regulaciones que a su vez son mucho más estrictas y a más impuestos que la mayoría de las otras estructuras de negocios también podría requerir más servicios de preparación de impuestos que un sole proprietor y las sociedades las corporaciones que también son conocidas como sociedades anónimas gozan de una vida ilimitada para fines comerciales las sociedades anónimas o corporaciones se forman de acuerdo a las leyes de cada estado y están sujetas al impuesto sobre el ingreso de las sociedades a nivel federal y por lo general a nivel estatal además muchas ganancias repartidas a los accionistas en forma de dividendos se graban a la tasa de impuesto correspondiente a las personas físicas en las declaraciones de impuestos personales cuando se establece una corporación o sociedad anónima se crea una entidad que paga impuestos por separado a diferencia del sole proprietorship y las sociedades el ingreso ganado por una sociedad anónima o corporación se graba a nivel de las corporaciones y las tasas tributarias correspondientes a las corporaciones cuál es la diferencia entre corporación e incorporación bien la corporación es la entidad o estructura comercial en sí mientras que la incorporación es el acto por el cual se forma una corporación por ejemplo maría ha decidido incorporar su negocio de repostería su corporación se llamará las delicias de maría corp los tipos de entidades corporativas se clasifican en tres corporación regular corporación s o small business y la corporación profesional o pie dentro de esta estructura existen ventajas y son varias al constituir una corporación como vamos a ver a continuación existe ventajas fiscales una de las ventajas corporativas es que el dinero al final del periodo fiscal las ganancias pagará un 21% pero no tendrán que pagarse a nivel personal si es que estas ganancias no han sido distribuidas en forma de dividendos lo que no constituye como el caso de una llc o una corporación s que son entidades de paso y aunque el dinero se quede dentro de la empresa esto usted tendrá que pagar impuestos a nivel personal por eso se tiene que estudiar y analizar el tipo de entidad que deba tener otra ventaja es que por lo general las tasas de impuestos para las corporaciones son más bajas que el impuesto personal del impuesto personal del impuesto individual una corporación permite deducir todos los gastos utilizados para el funcionamiento de las empresas gastos ordinarios y necesarios que estén relacionados con el negocio ahora ya no se pueden deducir los gastos de entretenimiento la reducción de riesgos de pérdidas personales es otra ventaja la responsabilidad personal del propietario de una corporación está protegida a menos que el propietario haya puesto su firma como garantía y sus bienes personales en caso de no cumplir con alguna obligación contraída por la corporación una corporación es una entidad totalmente independiente y separada de sus propietarios una corporación tiene una personería jurídica autónoma por lo tanto las deudas de la corporación y las deudas de los propietarios son cosas completamente distintas la identidad de la corporación y la identidad del propietario son indiscutiblemente independientes a diferencia de un solo propietario que no tiene una diferencia entre la empresa y el propietario todo está dentro de una sola canasta la responsabilidad personal de los propietarios y de una corporación está protegida pero esto no evita que la corporación en sí pueda ser considerada legalmente responsable de sus acciones es de fácil transferencia significa que a diferencia que las otras entidades de negocios cuyas transferencias de intereses o acciones pueden resultar muy costosas de repartir de muchos papeleos etcétera las corporaciones pueden hacer esto fácilmente a través de la venta o simplemente endosando sus acciones o participaciones al nuevo accionista yo soy dueño de una casa bajo abc corp simplemente transfiero la presidencia a usted y ahora el dueño de esta casa es usted la transferencia se encuentra en la documentación de las mismas acciones que proveen en su parte posterior si ésta es lo suficientemente clara no surgirá ningún inconveniente al momento de esta transferencia es más fácil recaudar fondos porque las corporaciones pueden recaudar fondos o expandir su capital por medio de las ventas de sus valores o accionistas al público por parte los inversionistas prefieren la compra de acciones de las corporaciones que ya les ofrecen responsabilidad limitada y la facilidad de transferir acciones a otra manera de conseguir capital es por medio de préstamos comerciales a través de entidades bancarias el small business administration en este tiempo dio muchos préstamos el eidl a las empresas más no a los individuos a los individuos se les dio el ppp esto es un ejemplo de la obtención de créditos la credibilidad de la empresa a veces el simple hecho de llevar las iniciales inc o corp al final del nombre de la empresa da confianza y seguridad a los clientes y proveedores potenciales para acercarse a hacer negocios con las empresas una corporación simboliza la permanencia estabilidad y la tranquilidad de saber que sus actividades se rigen por estrictas leyes de regulaciones la vida perpetua una corporación tiene vida perpetua ya que su existencia no depende de la vida de sus fundadores o propietarios como las otras entidades de negocios como ser un partnership se murió el socio se acabó el partnership un solo partnership se murió el solo member se acabó la corporación puede heredar sus hijos o transferirse a otros propietarios a otros accionistas pero existen desventajas y algunas de estas son que una persona de negocio se encuentra al incorporar una empresa la doble tributación pagar por ahora 21% recibir sus dividendos y volver a pagar a nivel de la persona de acuerdo a su tax bracket la naturaleza de la doble tributación de las corporaciones es una desventaja para importancia de incorporar una empresa la doble tributación corporativa significa que en primer lugar la empresa en sí está siendo grabada por sus ingresos que recibe de sus transacciones comerciales en segundo lugar el momento en que la corporación realiza sus distribuciones a los accionistas y se pagan los dividendos o vende activos por ejemplo una vez que los accionistas reciban sus dividendos estos a su vez serán grabada a nivel personal la incorporación es costosa las corporaciones son las estructuras de negocios más caras de establecer hay una ardua gestión administrativa ya que una corporación es una entidad legal más compleja requiere de más trámites de llevar una documentación detallada de ejecutar reuniones de directorio cada cierto tiempo entre otros requerimientos para mantener su legalidad para no obtener multas por el internal revenue services una corporación tiene que llevar actas o minutos de cada junta del directorio redactar sus bailos y los artículos de incorporación llevar un registro de directores de las acciones de las transferencias entre otros de los muchos requerimientos a seguir para cumplir con los deberes de una corporación aparte de eso debe presentar las declaraciones de impuestos y reportes trimestrales tanto del payroll tanto de muchas cosas muchos impuestos que debe tener el contador para poder estar al día no hay créditos fiscales las corporaciones no pueden reclamar los créditos fiscales a diferencia de un sole proprietorship que si pueden reclamarlos y deducirlos en sus ingresos así es que para poder incorporar hay que saber y determinar si esta acción es necesaria para usted dentro de las garantías otorgadas a los acreedores algunos acreedores exigen que el propietario de una corporación garantice con sus bienes personales un préstamo a nombre de la corporación antes de recibirlo si usted quiere rentar un espacio para operar su negocio a nombre de la corporación el landlord el dueño requerirá su firma como garantía esto es especialmente cierto si la corporación es nueva y no tiene un historial crediticio aún si al propietario de la corporación accede a garantizar el préstamo de la corporación con sus bienes personales la función de responsabilidad limitada de la corporación se vuelve inútil así es que todo se tiene que tener una asesoría legal cuando saber de incorporar o no la decisión de incorporar de una empresa no se debe tomar a la ligera ya sea que se trate de un negocio nuevo o uno ya existente se recomienda enfáticamente analizar por separado la situación particular de cada empresa que quiera tener una estructura comercial corporativa ya que cada situación es única y será reflejada por lo que la persona detrás de esta es sin embargo existen ciertas variables en la vida de cada empresa no corporativa ya existente en las necesidades o expectativas o expectativas de cada emprendedor de negocio que podría indicar si la incorporación es una opción viable o un medio en un determinado momento la incorporación podría ser una buena opción uno cuando se desea proteger la responsabilidad personal del propietario de la empresa dos cuando se tiene la intención o se prevé la necesidad de ofrecer acciones al público con el propósito de recaudar fondos o expandir el capital tres cuando se tiene la expectativa de que el negocio va a progresar y ser muy rentable en los primeros años de operación así es así si las corporaciones ofrecen las tasas impositivas más bajas por medio de los cuales un nuevo negocio podría ahorrar dinero al minimizar la obligación tributaria que esta va a tener cuatro cuando se tiene intención de atraer personal altamente calificado a través del ofrecimiento de la opción de adquirir acciones de la empresa como un incentivo para que se tome el trabajo cinco cuando se planea un patrimonio por ejemplo se puede distribuir acciones como donaciones a la familia sin renunciar a la administración y control de la empresa y sin tener que pagar impuestos sobre dichas donaciones seis cuando el crecimiento de una pequeña empresa no corporativa previamente establecida es tan grande que las necesidades de la empresa lleguen a superar lo que ofrece la estructura no corporativa siete cuando se desea ofrecer una especie de garantía de estabilidad comercial cada día tanto los clientes como los proveedores son más exigentes y tienen que elegir entre hacer negocios con cualquier entidad no corporativa o como una corporación realmente establecida con un historial y es posible que se decidan por la entidad que les garantice más estabilidad y que les dé más seguridad ya que es sabido que las leyes y regulaciones que rigen a las corporaciones son muy estrictas ahora ¿dónde vamos a incorporar? en la mayoría de los casos las corporaciones pequeñas y privadas se incorporan en el estado donde están ubicadas simplemente como una cuestión de conveniencia otras corporaciones aunque no la mayoría prefieren buscar el estado que les ofrezca una mayor ventaja tributaria hay algunos que a continuación veremos los factores importantes a tomar en cuenta el momento de elegir donde incorporar si yo hago negocio en florida voy a trabajar y voy a incorporar en florida vale aclarar que no están en orden de importancia ya eso depende de las necesidades de cada corporación pero es importante considerar uno las leyes estatales cuentan con normas y reglamentos claramente definidos que facilitan las operaciones y actividades de una corporación hay estados cuyas leyes de impuestos son complicadas e involucran una gran cantidad de condiciones que parece un laberinto en las reglas confusas sobre las tarifas y procesos relacionados con la corporación dos el costo de vida del estado en donde se va a incorporar se debe analizar cuidadosamente si el costo de vivir allí es muy caro aunque los beneficios sean grandiosos para la corporación ya que a la larga podría estar gastando más si se hubiese establecido la corporación en el estado de origen se debe tener en cuenta no solo el costo de los materiales e insumos que necesita la empresa para funcionar sino también los gastos adicionales para las familias que necesitan trasladarse tercero la calidad de vida en el estado en donde se va a incorporar puede ofrecer a la corporación a sus empleados y familias haga la pregunta ofrece un área pacífica cuenta con buenas escuelas y viviendas asequibles cuál es el índice de criminalidad será esta ubicación más beneficiosa que establecer la corporación en el estado de origen 4 los impuestos se graban sobre la ganancia y no sobre el ingreso bruto 5 la mayoría de las empresas nuevas deben considerar especialmente este tema al decidir donde incorporar ya que normalmente se estima que no tener ganancias en los primeros años de operación puede ser ventajoso o perjudicial 5 la historia tributaria del estado demuestra estabilidad y no se va constantemente afectada por cambios políticos de acuerdo con el tax foundation estos son los 10 estados que tiene la mejor estructura del sistema tributario para ofrecer el mejor clima fiscal empresarial en este año 2021 sin embargo la primera opción es incorporar en el estado donde se realiza la actividad de lo contrario ahí se convertirá en un foreign entity Wyoming Dakota del Sur Alaska Florida Montana New Hampshire Nevada Utah Indiana y Carolina del Norte la proximidad de los clientes es necesario contar con clientela cercana o saber si es factible servir a los clientes a través del teléfono o internet por ejemplo puede crear una corporación en Alaska debido a que no tienen impuestos sobre la renta pero la corporación vende sandalias para la playa las bajas tarifas de la incorporación en Alaska son importantes para la corporación y se podrá conseguir clientes por teléfono o a través de internet pero lo mejor es crear la corporación en el estado donde yo desarrollo todas mis actividades así no tendré que pagar impuestos por trabajar como con una entidad de fuera la fuerte protección de responsabilidad esto es importante debido a que no es obligación poner en práctica los requisitos formales de una corporación pública a través de la celebración de reuniones la junta de directorio redacción de las actas de junta la elección de la junta directiva y los ejecutivos hay menos posibilidades de un levantamiento del velo perder el velo corporativo de la responsabilidad a diferencia de las corporaciones regulares que tienen que someterse a los requisitos formales para mantener su estatus de responsabilidad limitada importante la facilidad de operación en este aspecto la corporación cerrada es administrada como una empresa de responsabilidad limitada es sobre todos los accionistas quienes cuentan y deciden y se implementa la operación del día a día en sus acciones de origen ya que se ha prescindido de una mayoría de los trámites a una corporación hay menos trámite y menos burocracia las corporaciones controlan sus acciones las acciones de una corporación cerrada no pueden ser abiertas a la oferta pública la corporación que yo hago que tengo para pintar casas es cerrada no se puede transferir fácilmente a otra corporación o entidad como tal los accionistas tienen el máximo control de quienes se convertirán en coaccionistas si un accionista desea vender sus acciones a los demás accionistas se les da la primera opción o derecho la distribución de los beneficios no está vinculada a la inversión de capital a diferencia de las corporaciones C o corporaciones S que aplican en un beneficio debe ser distribuido de acuerdo a la inversión del capital del accionista o la corporación cerrada no tiene una restricción para terminar recuerde todo lo que yo le expreso aquí en este vídeo usted lo puede encontrar en este libro si usted realmente quiere emprender un negocio tiene que saber quién es la persona que le va a ayudar tanto en su contabilidad como en la decisión del tipo de entidad que va a regir y cómo se va a desenvolver su negocio recuerde que aquí está de por medio su inversión y no está jugando porque este es el futuro económico tanto suyo como de su familia la mejor decisión no se debe tomar a la ligera debe analizarse para reconocer para saber y entender el tipo de entidad que le conviene porque para saber el tipo de entidad que me conviene necesito saber todos sus aspectos privados sus aspectos personales porque aquí se va a saber si se mezcla si se tributa o se mantiene separado muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo no olvide suscribirse a nuestro canal y participar poniendo sus comentarios me sirven todos los comentarios de críticas constructivas espero que no hayan críticas destructivas si usted me da un me gusta a este vídeo le agradezco y si le dice que no me gusta dígame por qué no le gusta lo único que hacemos aquí es dar un concepto de lo que son las corporaciones y así podemos establecer un diálogo y una discusión en lo que usted no está de acuerdo muchas gracias siga participando siga ganándose este libro tenga un buen día o la y Gracias por ver el video.